Muchas gracias, buenos días, compañeras, compañeros, muchas gracias, Andrea, felicitaciones. Nelson, por ese golpe tan sabroso de nuestra música venezolana, la más bella del mundo. Yo siempre digo que la música venezolana, la que se hace aquí en más ninguna otra parte, es la música más bella del mundo. Además es el deber nuestro de todas las venezolanas, los venezolanos, amarla, quererla, conocerla y defenderla, proyectarla y difundirla. Esa es la tarea de los que amamos esta patria, esa es la tarea de los que estamos construyendo un país en libertad, con soberanía, proponiendo además un modelo cultural, que es la revolución bolivariana, que avanza hacia la transformación de poner en primer orden al ser humano, a la mujer, al hombre, a la niña, al niño, al joven, en contraposición a ese modelo cultural hegemonizante que pone a la mercancía y que pone a los capitales en el orden principal de la gestión de los gobiernos del mundo. Estamos en este preciso instante librando una lucha por la soberanía, una lucha por la justicia. Esta guerra económica, esta lucha contra la guerra económica en la que se ha lanzado del gobierno bolivariano como un todo, es precisamente un ejercicio de soberanía, es precisamente una avanzada hacia transformar un modelo depredador, un modelo en que nos ponen a relacionarnos por lo que tenemos, por lo que podemos comprar, por lo que podemos vender, en lugar de colocarnos en un ambiente, en un espacio, en una sociedad donde nos podamos relacionar por lo que creemos, por lo que sabemos, por lo que aprendemos, por lo que sentimos y por lo que sabemos. Ese es el debate hoy en esta Venezuela hermosa, el debate entre dos modelos, un modelo mercantilista donde el capital ejerce, intenta ejercer el control político y un modelo humanizante donde somos los seres humanos quienes asumimos el protagonismo del poder político para transformar esta sociedad en una sociedad libre, soberana, amorosa, pacífica, constructiva, creyente en el amor y creyente en que la construcción la tenemos que hacer todas y todos de forma corresponsable, de forma armoniosa. Y aquí precisamente presentando una fiesta de la música es donde esos debates tienen una trascendencia también importante porque el arte, las disciplinas del arte son los espacios para pensar la sociedad, son la música, son el teatro, son la danza, son la pintura, la escultura, son las expresiones de la sensibilidad humana, también espacios para la dominación y espacios o espacios para la liberación. Nosotros apostamos en revolución por la música en este caso que estamos presentando la programación de nuestra Venezuela disco Patria Sonora 2013, la segunda edición de la fiesta de la música en Venezuela. Es una gran alegría, es una gran alegría poder estar celebrando la segunda edición. Ediciones que van a estar manteniéndose a lo largo, permaneciendo además en la programación permanente, obligatoria del Ministerio del Poder Popular para la Cultura porque son espacios precisamente, espacios para la reflexión, espacios para el entendimiento, para el encuentro, para la congregación. Y digo que en esta dinámica, en este contexto, las artes son espacios para reflexionar sobre lo que somos como realidad, sobre lo que queremos como sociedad, sobre las formas en que nosotros nos relacionamos entre nosotras y nosotros y con la naturaleza. para reflexionar sobre cómo nosotros producimos ideas, cómo producimos bienes, para también avanzar en esos espacios de producción donde la participación del poder popular es indispensable. La programación de la Venezuela disco de este año, esta segunda edición, está marcada por la participación popular, por mesas de debate que se realizaron con diversos frentes, diversos colectivos, agrupaciones, movimientos que expresaron, bueno, cuáles son los vértices a tratar la temática de los más de 10 foros que vamos a tener en esta semana. El diseño, la imagen, la orientación, el espacio, la fecha, todo fue consultado, todo fue construido de forma colectiva, sobre todo con los movimientos juveniles, sobre todo es un espacio construido por los jóvenes, pensado también para los jóvenes, para las niñas, para los niños también. En esa orientación que hemos estado nosotros conformando como esquema de trabajo en el marco de la revolución cultural y comunicacional a la que nos ha invitado a todas y todos el presidente Nicolás Maduro, bueno, la avanzada cultural del ministerio, de este ministerio, tiene que ver con hacer esas reflexiones sobre la cultura que queremos, sobre cuál es la cultura con la que nosotros nos vamos a identificar y cuál es la cultura que vamos nosotros a construir en revolución. Tiene que ver también con la elaboración y dedicar espacios y contenidos para las niñas y para los niños. Abrir espacios de gestión política para los jóvenes, para las jóvenes. Que esas políticas que construyamos con los jóvenes, que construimos para los jóvenes sean construidas, diseñadas y materializadas también por los jóvenes, por las jóvenes. E ir además avanzando en una forma de gestión donde los espacios culturales tengan condición de producción autosustentable. Y allí también el CENDIS tiene, tiene tareas con las que ha avanzado, tiene tareas también pendientes y que las vamos a ir consolidando en función de abrir los espacios para el poder popular, en función de abrir los espacios para la cogestión de la política del CENDIS. Hablo de los estudios de grabación, que están ya, hemos avanzado con la entrega de algunos y tenemos unos resultados muy interesantes, muy importantes con la gestión de estos estudios por frentes culturales, por movimientos juveniles que tienen una gran capacidad de gestión. Esto corresponde y es resultado de una política sistemática de brindarle a los creadores, a las creadoras de Venezuela más y mejores herramientas y plataformas para la creación y para la expresión. En estos 14 años de revolución nosotros hemos visto cómo se ha transformado la institucionalidad cultural de Venezuela. Hemos visto además cómo la inversión en el tema cultural, en el tema social en completo obviamente, pero en el tema cultural se ha incrementado también. Hemos visto cómo se han ido visibilizando nuestras culturas más sensibles, nuestras culturas de mayor raigambre de identidad, cómo las hemos ido logrando visibilizar luego de un esquema de invisibilización por la que pasaron por más de 100 años. Y aquí hay que hacer la salvedad que es visibilización y no rescate, porque nuestras culturas tradicionales, las culturas que hacen nuestra identidad, tienen un pueblo enamorado de ella, un pueblo que en resistencia cultural las ha mantenido vivas y son ejercicio cotidiano, contemporáneo de la expresión de nuestro pueblo. Pero que anteriormente, gracias a esa estrategia de aplanación, de aplanamiento cultural, ¿no? De desintegración de la sociedad, de la diversidad cultural, bueno, estuvieron fuera de los esquemas de comunicación, estuvieron fuera de los programas de atención, estuvieron fuera de la política pública. Hoy están, hoy y son, hoy las culturas populares son centro fundamental de la política pública del gobierno bolivariano. No solamente del Ministerio de la Cultura, sino del Sistema de Medios Públicos, de todas las instituciones del Ejecutivo Nacional, de las gobernaciones bolivarianas, de las alcaldías bolivarianas, están hoy en el centro, es decir, la memoria histórica, la memoria patrimonial, nuestra identidad cultural es centro y es centro del ejercicio de la política pública y es un eje transversal a la acción política del gobierno bolivariano. En esta Venezuela disco, nosotros vamos a tener muchas sorpresas, muchas alegrías además. Una que quiero yo destacar con mucho énfasis es la presentación de la colección de nuestro amado cantor, Ali, que es una, es una, es un trabajo sostenido, un esfuerzo sostenido que ha venido realizando el Cendis por lograr convertir en una colección de patrimonio, de patrimonio discográfico, la obra de nuestro amado Ali Primera. Eso es una cosa para celebrar, que la podemos conseguir ahora, la vamos a poder conseguir en nuestra Venezuela disco. Vamos a tener, además de la presentación de este disco, 28 presentaciones de nuevas producciones del Centro Nacional del Disco. Aquí yo quiero hacer además un reconocimiento al trabajo sostenido que ha venido realizando todo el equipo, todo el equipo del Centro Nacional del Disco, desde su presidente hasta, bueno, los trabajadores de la parte industrial, de la parte de estrategia, la parte de gestión interna, todas y todos, hombres y mujeres comprometidos comprometidos con la institución, comprometidos con este modelo cultural de visibilizar nuestras músicas, nuestras músicas, las músicas humanizantes, las músicas que nos definen como seres humanos y seres humanas.